En otras cosas, las epidemias desatan temores y desconfianza. Imagínense el miedo que tienen en este momento en China de contagiarse de la nueva cepa de coronavirus. Le voy a mostrar cómo reacciona un taxista de la ciudad de Henan cuando se sube un pasajero que empieza a toser. El chofer le pregunta de dónde es y desconfía de las respuestas del pasajero. Y cuando éste le confirma que efectivamente estuvo en Wuhan, le pide que se baje de inmediato del taxi. Vea esto. ¿A dónde va? Al hospital. ¿Al hospital Reming? Suba al auto. Cierre de nuevo la puerta, por favor. ¿El hospital más cercano? Sí, por favor. ¿Por qué está tosiendo? ¿De dónde es usted? Soy de Bauden. Hijo, por tu acento diría que no eres de ahí. ¿Estás resfriado? ¿Estuviste en Wuhan? ¿Estuviste? Acabo de regresar. Acabo de regresar de ahí. Voy al hospital ahora. Tienes que bajarte ahora. No, no. Apúrate. ¿Debería llamar a la policía? Debería llamar a la policía. ¿Debería llamarla? ¿Debería llamarla? ¿Debería llamarla? Voy a llamar a la policía. Esto ocurrió en un taxi, en donde, como veíamos, el joven iba tosiendo y simplemente se entiende, pero también es fuerte el pánico que se ve que le provoca al chofer del taxi y a la otra persona que venía atrás. ¿Debería llamarla? ¿Debería llamarla? ¿Debería llamarla? ¿Debería llamarla? ¿Debería llamarla?